Nosotros dentro del Programa Nacional de Acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Adultos Mayores solicitamos juntamente en la reunión de directorio del año pasado con el director Genefe también la reciprocidad que debía haber hacia la provincia de Jujuy en donde nosotros cuando se implementó este programa estaba con objetivos a las ciudades del centro del país entonces nosotros entendíamos que el resto de la ciudad y fundamentalmente nuestra ciudad de San Salvador de Jujuy como Purmamarca, distintas regiones de nuestras provincias debían también tener esa posibilidad de que nuestros adultos mayores puedan acceder a contar y a tener una tablet que esto le da la posibilidad a los mismos de estar comunicados hoy cuando tenemos las redes en todos los sectores y los adultos mayores es necesario que los mismos cuenten con estos elementos no solamente para estar informados sino fundamentalmente para comunicarse con sus familiares que se encuentran en zonas alejadas y esto también contribuye fundamentalmente a que tanto los adultos mayores con sus nietos, con sus hijos puedan interactuar porque de esto es de lo que se trata de allí que este programa de entrega de tablets en la ciudad de San Salvador de Jujuy con un cupo que pusimos de 5.000 tablets creemos que vamos a estar llegando y haciendo posible que nuestros adultos mayores también tengan acceso a disponer de estos elementos que hoy en este siglo XXI nosotros entendemos que es un derecho fundamental